Hoy queremos decirte que no hemos parado la marcha, estamos afrontando esta coyuntura al lado de nuestras familias y con nuestros compañeros que están trabajando. Ya sabemos que tenemos que reinventarnos, todos los días aprendemos, estamos preparándonos para entregarte lo mejor y juntos construyamos la empresa que soñamos. Tú haces parte de esta gran familia. Nos impulsas a mejorar. Yo cuido que permanezcamos en el propio. Yo hablo por ti. Yo abro caminos. Yo investigo para ti. Yo diseño para ti. Yo te doy nuevas ideas. Extrañamos nuestros encuentros. Extrañamos los cafecitos. Extrañamos los abrazos. Seguiremos creciendo. Seguiremos riendo juntos. Seguiremos compartiendo. Seguiremos soñando. Seguiremos trabajando juntos. Construimos presente. Por un mejor futuro. Estamos contigo. Estamos contigo.